. Ex de Operación Triunfo sorprende a todos con infartantes bikinis. Llegó a la vida de todos los españoles el 22 de octubre de 2001. Rosa López comenzó su andadura por la Academia de Operación Triunfo de una manera muy tímida. . Poco a poco y según fue ganando confianza en sí misma, la de Granada consiguió ir deshaciéndose de todos aquellos miedos que tenía hasta convertirse en una mujer que eclipsaba a todo el público en cuanto se subía al escenario y derrochaba su gran torrente de voz. . Una vez que acabó la primera edición de Oti después de presentarse al Festival de Eurovisión, la artista ha estado buscando hacerse su propio hueco en el mundo de la canción. . Poco a poco lo ha conseguido aunque ha tenido rachas en las que le ha costado mantenerse en la esfera pública. Pero afortunadamente el año 2016 le tenía preparada una gran sorpresa en su vida profesional y personal. . En septiembre de ese año, la dirección de Antena 3 decidía contar con ella para que fuese una de las famosas que formasen parte de la nueva edición de Tu Cara Me Suena. . Desde ese momento comenzó la reaparición nacional de Rosa López en la industria musical y en la televisión. . Después de quedar segunda finalista de la quinta edición del programa, la cantante ha conseguido publicar un nuevo single promocional llamado Al fin pienso en mí que es el adelanto de su nuevo disco de estudio Kairos. . Pero sus proyectos no solo abarcan los trabajos musicales, Rosa López también ha conseguido que la cadena de televisión tenga grave un reality show de su vida personal. . La cantante se encuentra pletórica y no duda ni un solo minuto en compartirlo en todas sus redes sociales para que sus seguidores disfruten con ella este bonito momento. . . Rosa López se siente una mujer ilusionada y contenta con ella misma. Ha dejado atrás todas sus inseguridades y si antes se sentía avergonzada de su físico ahora ha conseguido dar un cambio de 180 grados. . . La cantante no duda en posar en bikini en su cuenta de Instagram y mostrar lo orgullosa que se encuentra de su propio cuerpo. . . Hasta tal punto ha llegado su confianza que en uno de los vídeos de la promoción de su reality show se atreve a decir, no soy Rosa la gorda, soy Rosa. Una transformación que todos sus fans y amigos aplauden. .